Reina del Infierno El demonio confiesa y predica la grandeza de la Virgen. Sirva esta historia para convencernos más de las grandezas de María y el poder que tiene su bendito rosario sobre los demonios, para que no dejemos jamás de rezarlo. Quiero deciros una cosa. La Virgen no tan solo es reina del cielo y de la tierra, sino que lo es también del mismo infierno, porque allí también los demonios la obedecen. Por eso, ante el poder de esta señora, todos los demonios huyen, lo mismo que una bandada de pájaros cuando oyen una pavorosa detonación. Voy a referiros un caso maravilloso que leemos en la vida de Santo Domingo, el gran apóstol del Rosario. Vais a oír al demonio en persona pronunciando el panegírico de la Madre de Dios. Sí, un magnífico elogio y alabanza a la Madre de Dios por parte del mismo demora. Predicaba el gran santo en el campo, al aire libre, porque no había iglesia donde pudieran caber las gentes que se apiñaban para oírle. Un día, al bajar del púlpito, le presentaron un hombre que estaba poseído del demonio. Se agitaba como un loco y rompía todo lo que caía en sus manos. Santo Domingo se encaró con el espíritu del mal y le interrogó. Demonio, ¿por qué te has apoderado de este pobre desgraciado? Porque es un incrédulo y porque no hacía caso de la Virgen María. Respondió el demonio y añadió. Un mes hace que te está oyendo predicar del culto que hay que rendir a la Madre de Dios. Y él no hace ningún caso. A cada paso salían de sus labios las más infames blasfemias. Por eso hemos entrado en él, yo y otros muchos demonios. Y otra vez le preguntó el santo. Demonio, respóndeme y di delante de toda esta gente que me rodea la verdad. ¿Es cierto todo lo que yo predico de la grandeza de la Virgen María? Y no un demonio. Muchos demonios, entre aullidos espantosos, contestaron. Y el santo, queriendo que aquel espíritu del mal, que tantas veces engaña a los hombres, una vez al menos predicara la verdad, insistió. Responde, demonio, ¿cuál es la criatura más grande del mundo? ¿Cuál es la persona que después de Jesús merece más el amor y el culto de los hombres? Y los demonios, lanzando un grito que llenó de terror a todos los presentes, le contestaron. Domingo, ¿por qué te complaces en atormentarnos? Déjanos. Volveremos al infierno. Que sufrimos menos en el infierno que confesando las grandezas de esa mujer, que es nuestra eterna enemiga. Y los demonios, se retorcían por el suelo y lanzaban gritos aterradores. Pero santo Domingo insistió. Demonio, contéstame, te lo mando en nombre de Dios. ¿Quién es la criatura más grande y la que más guerra te hace? Y Satanás contestó. Domingo, yo te lo diré, pero te lo diré en secreto. No me obligues a confesarlo delante de todas estas gentes. No quiso complacerle el santo y volvió a insistir. Dime, Satanás, públicalo y confiésalo delante de todo este público. ¿Cuál es la criatura que más deben amar y honrar los hombres? Y los demonios se retorcían, bramaban, se revolcaban, pero no querían contestar. Al ver esto, cayó de rodillas Santo Domingo y exclamó. Oh, María, por la virtud de vuestro santo rosario, os lo pido, mandad a estos demonios que publiquen la verdad. Los demonios seguían bramando con aullidos tan fieros que las gentes que contemplaban aquel espectáculo se persignaron devotamente para que la Santa Cruz les librara de la furia del infierno. Oh, Domingo, dijeron aquí, ¿por qué quieres que nosotros hablemos? Manda a los ángeles del cielo que te hable. Nosotros somos embusteros y engañadores y los cristianos no harán caso de nuestras palabras. No, replicó el siervo de Dios. Quiero que habléis vosotros. Quiero que vuestros labios canten las glorias de mi reina y señora, la Virgen María. En aquel momento, vio el gran apóstol del rosario que bajaba del cielo, rodeada de ángeles, la reina del cielo, de la tierra y de los infiernos. Llevaba en sus manos un cetro de oro. Acercóse con él al infortunado proceso y le dijo, Habla, yo te lo mando. Y los demonios tuvieron que hablar. El poseso abrió los labios y dijo estas palabras, Tengo que hablar. Tengo que confesar la verdad. ¡Qué rabia! ¡Qué confusión! Tengo que decir que la madre de Jesús es la abogada de los pecadores. Si no fuera por ella, ¿qué pronto se llenaría el infierno? El sol disipa las tinieblas. Ella disipa todo nuestro poder. Jamás se ha condenado ninguno que la honró y la amó como siervo fiel. Un solo suspiro de sus labios vale más ante la augusta trinidad que las oraciones de todos los santos. Aquellos que le invocan en la hora de la muerte escapan de nuestras garras. Si no fuera por esta mujer, hace tiempo que hubiéramos acabado con la iglesia. Tenemos que confesarlo, aunque sentimos una rabia infinita de tener que decirlo. Ninguno que persevera en la devoción del rosario que predica Domingo se condenará. María alcanzará a sus devotos la contrición, el perdón y el cielo. Al oír esto, Santo Domingo cayó de rodillas y empezó a rezar con todo el pueblo que estaba presente en Santo Rosario. Y a medida que iba rezando un ave maría, salía un demonio en forma de carbón encendido del cuerpo de aquel desgraciado poceso. Cuando terminó aquella santa devoción, la Virgen volvió a la gloria en medio de los ángeles que la cantaban, y el pobrecito poceso quedaba del todo sano y libre de su tirano infernal. Tan cierto es que la Virgen María es reina del cielo, de la tierra y de los infiernos, porque aún los demonios la obedecen.